No, es que me multan, que se me pequen. No es normal. Bueno, hazme una la madrid para el sana, va. Aquí en el putz yo la creo. Venga, al lado del chipi, ponte al lado de este de rizo. Oye, a que no pasa nada, hombre. No, que no, que no.